Vámonos con ese Canadá Tess de la CONCACA, vámonos con ese Canadá Tess para llamar, vámonos. Canadá Tess, Canadá Tess, sábado cero y Canadá quedó en segundo con cinco puntos y sábado quedó en siete con dos puntos. Cocarica uno, uno, uno Jamaica, Cocarica quedó en cinco con dos puntos y Jamaica quedó en ocho con un punto. Paramá uno, México uno, Paramá quedó en cuatro con cinco puntos, México quedó en primero con siete puntos. Honduras uno, cuatro Estados Unidos, Honduras quedó en seis y dos puntos, Estados Unidos quedó en cero con cinco puntos. Esos son los que están en cese yuga, en cese yuga, pues México está en primero, segundo Canadá y cero, 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 Estados Unidos. Y Paramá en cuatro, Paramá en cuatro, está jugando un pichaje ahorita, ahorita es ese de la jornada, están jugando un pichaje. Para más, está jugando un pichaje, ¿ok? En cuatro, van a un pichaje ahorita, ahorita falta mucho para saber, falta mucho. Va a estar muchos partidos, once partidos más, para que te escabe ese torneo, para que te escabe esa parada, ya ve, México me mejora, México no está jugando bien al fútbol, ya ve, mejora. Más adelante México no está jugando bien al fútbol, no está jugando muy gol, no está jugando en el entero y, en mi modo, está jugando en el entero, en el entero, ahí está jugando en el entero, ahí está jugando en México. Luego otro video, comparte y ya, luego otro video. Bye bye.